Buenas tardes, crónica de media sesión de hoy viernes 1 de noviembre, son las 2 y 5 y a estas horas las bolsas europeas tienen problemas. Están todas en rojo, ni rally de Navidad ni nada, aquí en Europa parecemos la hermanita pobre, siempre pasa algo. Y gracias porque todos los índices se mueven bastante lejos de mínimos del día, como podemos ver en el gráfico del futuro del Eurostos, ha rozado la zona clave de soportes que ya hemos dicho muchas veces que tiene ahí en la media de 200, donde además coincide la directriz arcista de largo plazo y también retrocesos de Fibonacci importantes. Los vamos a dibujar para que se vea claro, ahí los tenemos, más o menos por ese entorno de la media de 200, hay cosas importantes y así a ojo ya se ve que la directriz arcista también pasa por ahí. En divisas tenemos al euro, que ahora mismo está plano, pero da la sensación de que las manos fuertes ahora está corrigiendo, ya le han tomado miedo otra vez, empiezan a temer que va a estar más fuerte de lo que parecía, no tanto por méritos propios sino por deméritos del dólar, que es realmente el que está dando miedo al mercado y ahora veremos por qué. Con lo cual los sectores más sensibles al euro, como por ejemplo muy destacadamente tenemos el sectorial de automoción, súper sensible a las subidas del euro, pues está cayendo 1,43% y es un gran lastre para el DAX, por ejemplo, que está lleno de valores de este sector. Pero, insisto, ahora no está subiendo, pero es que todo el mundo teme que si esto sigue así, sí que lo haga. Otro problema es que todos los valores refugio están activados. El yen está subiendo, poco, pero está subiendo contra el dólar y contra el euro. Los bonos están muy fuertes, subiendo 54 puntos. Y el oro ahora mismo está lejos de máximos del día, ha llegado a estar a 1.280, pero aún así también sube. Problemas que tenemos en la sesión. Pues, en primer lugar, la votación del Senado que se aplazó ayer en Estados Unidos. En esa votación se suponía que se iba a aprobar la reforma fiscal, no que se fuera a aprobar la reforma fiscal, que se iba a aprobar el que se iniciaran las negociaciones con el Congreso para ver si se sacaba adelante. Se paró la votación y se va a reanudar, está ya confirmado, las deliberaciones hoy a las 17 horas hora española. Así que el cierre puede ser movidito según lo que se vaya viendo, el cierre europeo, lo que se vaya viendo en estas comparecencias. No parece que sea fácil que la votación se produzca antes de que cierre Europa. Pero el cierre de Estados Unidos sí que va a estar movido porque ya podría estar este tema incorporado. El mercado lo que teme es que se bloquee, que no se vote en el Senado a favor, con lo cual ya nos podríamos ir despidiendo de que hubiera reforma fiscal antes de fin de año como había dejado caer Trump. Esto es un problema, esto debilita al dólar y de ahí lo que les decía antes de que los grandes operadores temen que el euro pueda resucitar en cualquier momento, como esta votación falle también, si lo vemos desde el otro punto de vista, como la votación salga adelante, el dólar se va a fortalecer, perdón, un momento, que me había saltado una alarma, si la votación sale a favor, el dólar se va a fortalecer y el euro entonces sí que bajará, con lo cual las bolsas ya se quedarían más tranquilas. Así que muy importante este asunto. Segundo factor, la rotación de los valores tecnológicos se vuelve a reactivar. Hay muchas caídas en el sector de tecnología. Aquí tenemos el sectorial de estos 600 cayendo 0,85% y tiene toda la pinta de que en Estados Unidos va a seguir esa rotación. Además, todos los grandes bancos de Estados Unidos, que hasta ahora eran los animadores del cotarro y nos contagiaban a nosotros, a nuestro sectorial bancario, están a la baja, debido precisamente a esa suspensión de la votación en el Senado, que no es cuestión pequeña como podemos ver. Desde el punto de vista técnico, nosotros en Europa ya vemos cómo estamos. Ahí atascados completamente, aunque tendencia alcista de fondo, evidentemente, en el medio-largo plazo. Y en Estados Unidos se siguen bastante inmunes a casi todo lo que pasa. Desde luego que el Standard & Poor's está lejos de los máximos a los que llegó ayer, pero aguanta el tipo. Esa reunión del Senado parece clave. O pasa la reforma fiscal o seguramente lo vamos a pasar peor. No exageradamente peor, pero sí peor. Gracias y hasta luego.